Música Música Porque tuviera Porque viniera Contigo Quería Cuando sentías Cuando vivías Perdido Música Y que toda fruta Tu vas a verir Puro alejarnos Aquellos lugares Donde nos quisimos Y que de una duda Sienten un esfuerzo Para ver su perdido Y que a la noche De nuevo comprender Que te mereces Puro virar Que te mereces Música Y que te mereces Puro alejarnos Tan diventando Las hojas Caía Que te mereces Puro cansar Que a la noche La tengo sentida De nuestra casa Tan solen Y allá No sé lo que había Y que te mereces Y que te mereces Y que te mereces ¿Por qué tuvieron? ¿Por qué me querían? ¿Por qué no me querían? ¿Por qué no sentías? ¿Por qué no vivías? ¿Por qué no vivías? ¿Por qué no vivías?